Buenas mis queridos compañeros, hoy les traigo un vídeo acerca de la anatomía de los músculos del miembro superior. Más específicamente hablaremos de la anatomía de los músculos de la región del hombro y de la región pectoral. Antes de comenzar este vídeo, los invito, los exhorto a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha encontrarán un link que al darle clic directamente estarán suscritos al canal y pueden acceder a más contenido. Antes de comenzar le pondré nuevamente el cursor, que siempre se me olvidó ponerlo. Aquí, muy bien, ya tenemos el puntero listo. Entonces, bien, vamos a dividir esta clase en tres grupos musculares. El primer grupo muscular del que hablaremos son los músculos que se encuentran en la región pectoral, que son cuatro. Hablaremos de los pectorales mayor y menor, el músculo subclavio y el músculo cerrato mayor. A pesar de que son músculos de que se encuentran en una región que prácticamente es torácica, su función es hacia el miembro superior y por eso es que se estudia como músculos del miembro superior. Luego hablaremos de los músculos superficiales del dorso, que pasa lo mismo. Son músculos que se encuentran en la parte posterior del toras, en el dorso, pero su función es mover al miembro superior. Aquí hablaremos de cinco músculos que son el trapecio, el dorsal ancho, el angular del homóplato y los romboides. Y por último hablaremos de los músculos de la región del hombro, que son seis. Son los propios que comienzan el miembro superior en sí, que son el deltoides, el subescapular, el supraespinoso y el infraespinoso y los redondos mayor y menor. Comenzamos rápidamente explicándoles lo que es el origen e inserción. Algo básico que ustedes tienen que aprender con cada músculo del cuerpo humano es que tienen que aprender a hacer cuatro cosas fundamentales. Primero el origen, luego la inserción, luego la inervación, o sea que el nervio es el que hace que ese músculo se mueva y por último la función. Entonces, muy frecuentemente ustedes equivocan lo que es origen y lo que es inserción y no es lo mismo. Además es un truquito. Si ustedes se aprenden la diferencia entre origen e inserción, básicamente al aprenderse nada más el origen y la inserción de un músculo, ustedes pueden inferir cuál es la función de ese músculo. Les explico. Todo músculo tiene dos raíces, dos puntas. Una es el origen y el otro es la inserción. Muchos autores llaman al origen inserción fija y a la inserción la llaman inserción móvil. ¿Qué significa esto? Que el origen es la parte del músculo que no se mueve, es decir, es la parte del músculo fija, por eso es que la llaman inserción fija. Mientras que la parte del músculo que se va a mover, es decir, la que se va a cortar, la que se encoge, es la inserción y por eso es que a esa la llaman inserción móvil. Aquí el ejemplo es con el bicebraquial. Su porción fija, su origen, es a nivel del apófisis coracoides y la escápula. Esa es la parte del músculo que no se mueve. Entonces su inserción va a ser a nivel radial. Por eso es que cuando él se contrae, él no es que se agarra del radio para moverme la escápula, porque le estoy explicando que la escápula es el origen. Él se va a agarrar de la escápula, que es su origen para hacer su función en la inserción, que es mover el húmero y así flexionarme el antebrazo. Entonces es muy importante que fijen estas dos cosas. Ya la vamos a ir viendo durante el video, que es muy fácil esa hemotecnia de aprendernos origen e inserción, así como sus diferencias. Entonces comenzamos primero con los músculos de la región pectoral. A este nivel vamos a encontrar cuatro músculos. No vamos a ir desde superficial a profundo. Primero hablaremos del músculo pectoral mayor. Como pueden ver, este es un músculo que se origina en el borde inferior de la clavícula, en el borde lateral del esternón, así como también en los escartílagos costales que se encuentran posterior. También muchos autores describen el origen que tiene a nivel de lo que es la poneurosis del músculo oblicuo mayor, también llamado oblicuo externo. Entonces este músculo se dirige hacia lateral, se encorva, es decir, se enrolla y se inserta en la corredera bicipital del húmero. Si le estoy explicando que el origen es a este nivel medial y la inserción es lateral, no es que él se va a agarrar del húmero para moverme el esternón y para moverme la clavícula, porque ya saben que este es el origen. Entonces él se agarra del origen, que es el esternón y la clavícula, para moverme el brazo. Y si ustedes ven a esta imagen, ¿qué función ustedes creen que va a tener entonces el pectoral mayor? Cuando él se contraiga, como se va a contraer, es a nivel de la inserción, él va a alar el brazo hacia adentro, es decir, hacia medial. Por eso es que él es aductor del brazo. Pero además de hacer aducción, también me hace rotación interna del brazo. Entonces vean que es muy fácil esta hemotenia del origen y la inserción. Aquí pueden ver básicamente cómo el tendón del músculo pectoral mayor se mete por delante del bicebraquial y es tapado por el músculo deltoide para insertarse finalmente en el labio externo de la corredera bicipital. Ahora, el siguiente músculo está posterior al pectoral mayor. Vean aquí esta imagen, de este lado, seccionaron al pectoral mayor, nos encontramos con esta aponeurosis, que es la aponeurosis clavipectoral, y luego seccionamos a la aponeurosis clavipectoral para encontrarnos a este músculo, que es el músculo pectoral menor, de manera que él se va a encontrar posterior al pectoral mayor. Este músculo pectoral menor se origina desde la segunda a la quinta costilla, a pesar de que ustedes ven en esta imagen del néter, que es de la tercera a la quinta, bueno, la teoría dice que es de la segunda a la quinta, entonces yo se lo estoy diciendo como dice la teoría, más no como me muestra en la imagen, porque recuerden que hay muchas variaciones anatómicas, y no sabemos en sí si justamente este cadáver que usó néter para este dibujo era una de esas variaciones anatómicas. Entonces este músculo pectoral menor se origina desde la segunda a la quinta costilla y se inserta en la apófisis coracoides de la escápula. Entonces, no es que él se va a agarrar de la apófisis coracoides para elevarme la costilla, porque le estoy explicando que el origen es aquí abajo. Entonces, su función va a ser más bien bajar la apófisis coracoides, por eso es que se dice que su función es descender del hombro. Entonces, ¿quienes me inervan a los dos pectorales? Los nervios pectoral mayor y pectoral menor, que son ramas de los troncos secundarios del plexo brachial, antero externo y antero interno. Muy importante que vean mi video de plexo brachial, al final de este video les dejaré el link para que puedan entender de dónde salen los nervios que me mueven estos músculos. Entonces ya llevamos dos de los cuatro, hablamos del pectoral mayor y menor. Ahora vamos a hablar del músculo subclavio, el mismo nombre te dice, está debajo del clavio, que es la clavícula. Este músculo subclavio se origina en la unión de la primera costilla con el primer cartílago costal y se inserta en un canal que está en la cara inferior de la clavícula. Básicamente, la inervación va a ser a través del nervio subclavio, que es un nervio que deriva del plexo brachial, del tronco primario superior específicamente, y su función va a ser que esta articulación externo clavicular quede estable y no se luge, no se salga la cabeza de la clavícula en la fosita clavicular que le es al externo. Básicamente esa es la función del músculo subclavio. Y por último, dentro de este músculo, este grupo de músculos de la región pectoral, hablamos del músculo cerrato mayor. En muchos libros lo encuentran con el nombre de cerrato anterior. Es lo mismo cerrato mayor que cerrato anterior. Se llama así porque parece una sierra, un serrucho. Su origen son ocho digitaciones desde la primera a la octava costilla. Ese es su origen. Ese músculo se dirige hacia el lateral, se pone por delante de la escápula para insertarse finalmente en el borde medial de la escápula. Entonces, cuando él se retrae, básicamente la escápula va a ir hacia afuera. Por eso es que su función es abeducir el brazo, porque cuando yo llevar la escápula hacia afuera, el húmero que está pegado a la escápula se me va hacia afuera también. Ese es el movimiento de abeducción. La innervación del cerrato mayor es el nervio del cerrato mayor, también llamado nervio torácico largo. Muy bien. Eso entonces son los músculos de la región pectoral. Vamos a pasar ahora a los músculos superficiales del dorso, que son cinco. Para comenzar el primero de esos cinco, vamos a hablar del músculo trapecio. Es llamado así porque tiene una forma realmente de trapecio. Tiene un origen muy extenso. Se dice que se origina en la línea curva superior del occipital, protuberancia occipital externa, ligamento cervical posterior, también llamado ligamento nucal, apófisis espinosa de C7, que es esta bien prominente que ven aquí, así como la apófisis espinosa de todas las vértebras dorsales sin excepción. Además, también se dice que tiene origen en lo que es el ligamento supraespinoso. Entonces, vean que toda esta zona medial es el origen. Ahora, su inserción va a ser en el labio superior de la espina de la escápula y cuando yo rote la imagen, este sería el acromión de la escápula y aquí el tercio externo de la clavícula. Entonces, se inserta tanto en la espina de la escápula, acromión de la escápula, como en el tercio externo de la clavícula. Inherbado por el plexo cervical. Es decir, C3, C4, más la ayuda de un par craneal, que es el undécimo par craneal, también llamado nervio accesorio. Como su inserción es en la escápula, su función va a ser en la escápula y es justamente girar y elevarme a la escápula. Vamos a pasar entonces al músculo dorsal ancho. Este músculo tiene un amplio origen. También se dice que es en las últimas cinco vértebras dorsales, es decir, desde D8 hasta D12. Así como en todas las vértebras lumbares y sacra a través de esta poneurosis que ustedes ven aquí, que es la famosa poneurosis thoracolumbar. Además, tiene un fascículo de origen de la cresta ilíaca del hueso ilíaco. Este músculo es el más superficial del dorso, junto con lo que es el trapecio y se dirige hacia el lateral para insertarse en la correda bicipital. De manera que su función, cuando se contraiga, vean aquí, aquí está llegando, justamente para que entiendan cómo es la disposición anatómica de este músculo, a la correda bicipital y cuando él se contraiga, básicamente, el brazo va hacia adentro, es decir, hacia medial. Por eso es que se dice que es aductor del brazo. También, como es un músculo que agarra el brazo hacia la parte posterior, cuando él se contrae, lleva el brazo hacia posterior. Por eso que se dice que es tanto aductor como extensor del brazo. Él es innervado, básicamente, por el nervio del dorsal ancho, también llamado nervio tóraco dorsal. Vean bien esta imagen cómo él se está originando en las vértebras dorsales más inferiores, así como también en las lumbares. Y aquí se ve el origen que tiene la cresta ilíaca, el hueso ilíaca. Ahora, hay muchos libros que describen un origen que viene de lo que es el vértice inferior de la escápula. Entonces, su origen es muy importante que lo tengan presente y aquí se ve claramente cómo es la inserción que se da en la correda bicipital. Entonces, en este esquema, ustedes pueden ver que si el músculo se contrae, el miembro superior justamente va hacia medial y eso es una aducción. Vamos a pasar ahora al angular del homóplato. En la mayoría de los libros lo consiguen con el nombre de músculo elevador de la escápula. Básicamente, ya con eso ustedes saben cuál es la función de ese músculo. Se dice que se origina en las apófisis transversas de las vértebras de C1 a C4, específicamente en los tubérculos posteriores y se inserta en el borde medial de la escápula. Su inervación es por el plexo cervical, es decir, rama anterior de C3-C4 y su función, ya saben, que si se llama elevador de la escápula, básicamente debe ser elevar la escápula. Y luego pasamos a los músculos romboides. En anatomía es muy importante que sepan que hay muchas estructuras que tienen el nombre de menor y mayor. Casi siempre, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, lo menor está arriba y lo mayor está abajo. Entonces, básicamente este músculo que ustedes ven arriba es el romboides menor y este que está abajo es el romboides mayor. Vean que su origen es a nivel de la columna, específicamente es el romboides menor a nivel de la apófisis espinosa de C7 y D1. Mientras que el romboides mayor es el apófisis espinosa desde D2 hasta D5. Entonces aquí es C7 y D1, aquí es D2 hasta D5, perdón. Y se inserta en todo lo que es el borde medial de la escápula. Cuando estos músculos se contraigan, la escápula va a ir hacia medial. Por eso es que van a ver en los libros que su función va a ser fijar y retraer a la escápula. La inervación va a ser básicamente por el nervio del romboides, que también es llamado nervio escapular torsal. Vamos a pasar por último los músculos de la región del hombro, que son seis. Estos músculos de la región del hombro, vamos a hablar primero del más superficial de ellos, que es el deltoides, es el que le das la redondez, esa forma característica al hombro. Este músculo deltoides, la, digamos, mnemotecnia es que él se origina donde se inserta el trapecio. Recuerdan que el trapecio se insertaba en espina de la escápula, cromión de la escápula, tercio externo de la clavícula. Lo mismo para el deltoides, solamente que el trapecio se inserta en todo lo que es el borde superior de esas estructuras y el deltoides se origina en el borde inferior de esas estructuras. Vean aquí en esta imagen posterior cómo se está insertando, originando, perdón, donde se inserta el trapecio. Su inserción va a ser básicamente en la tuberosidad, también llamada vedeltoidea del húmero. Y tiene varias funciones, pero las más importantes son aveducir y flexionar el brazo, porque cuando se contrae el brazo va hacia afuera. Su inervación viene dada por el nervio axilar, también llamado nervio circunflejo del plexo brachial. Ahora vamos a hablar de los músculos espinosos. Recuerden que esta estructura es la espina de la escápula, entonces el músculo que se encuentra encima de ella es el supraespinoso y el que se encuentra básicamente debajo de ella es el infraespinoso. Para nosotros poder acceder a estos músculos, básicamente tenemos que seccionar tanto el trapecio como el deltoides. Entonces, este músculo supraespinoso, su origen va a ser en la fosa supraespinosa, va a pasar por la escotadura espinoglenoidea de la escápula y se va a insertar en la tuberosidad mayor, también llamado troquíter del húmero. Si él se contrae, entonces el brazo va a ir hacia afuera, por eso es que se dice que él es un abductor del brazo y está enervado por el nervio supraescapular. El infraespinoso es fácil, si el supraespinoso se originaba en la fosa supraespinosa, el infraespinoso se origina entonces en la fosa infraespinosa. Su inserción al igual que el supraespinoso, es decir, en el troquítero tuberosidad mayor del húmero y su inervación es la misma que es por el nervio supraescapular. Lo que cambia es la función, les había dicho que el supraespinoso es un abductor del brazo, mientras que el infraespinoso, que sería este que está aquí, es un rotador externo del brazo. Cuando se contrae el brazo lo que hace es rotar, es girar. Ahora, vamos a esta imagen más cerca, este sería el supraespinoso y este que está abajo sería el infraespinoso, vean que los dos están llegando a la tuberosidad mayor. Y en esta visión superior, aquí vemos la escotadura espinoglenoidea, cómo aprovecha ese hueco para pasar el supraespinoso, y aquí vemos al infraespinoso cómo se llega a lo que es la cabeza humeral. Ahora, vamos a hablar del subescapular. Esta es una visión anterior ahora de la escápula. Básicamente este que estamos viendo aquí arriba es el supraespinoso que hace los nombres y todo este músculo que se origina en la fosa subescapular es el famoso músculo subescapular. Ese músculo se inserta en el tubérculo menor o tuberosidad menor, también llamado troquín del húmero. Entonces, si ustedes se imaginan que este es el origen, cuando él se contrae en su inserción, básicamente la cabeza del húmero va a girar, pero no como lo hace el supraespinoso que le hace girar hacia afuera, sino que esta la hace girar hacia adentro. Por eso es que su función es rotación medial o rotación interna del brazo. Y su inervación viene dada por los nervios subescapular superior y subescapular inferior. Aquí podemos ver básicamente cómo el subescapular pasa por detrás de este músculo que es el coraco braquial y por detrás de la cabeza corta del bicebraquial para poder llegar a la tuberosidad menor o troquín del húmero, para poder hacer su rotación interna. Aquí también vemos en este imagen superior el músculo subescapular, por debajo ya saben del infraespinoso, por debajo y anterior también. Ahora por último vamos a hablar de los dos músculos redondos que son el redondo menor, que es el que está arriba, entonces este que está abajo ¿cómo se debe llamar? Muy bien, se debe llamar redondo mayor. Entonces no confundan este que es el supraespinoso, infraespinoso, perdón, estos tres fascículos, con este que es el redondo menor y este que está abajo que es el redondo mayor. Estos músculos tienen el mismo origen, es decir, se originan en la fosa infraespinosa, pero lo que cambia es su inserción, vamos a ver esta imagen que está mucho más cerca. Vean que su origen es a nivel de la fosa infraespinosa, este es el infraespinoso, este es el supraespinoso, este sería el tendón del infra y este que está aquí cortado sería el redondo menor. Su origen fosa su escapular y se inserta en lo que es el troquítero, tuberosidad mayor. Su función va a ser rotación externa del brazo. Para que tengan una idea, el infraespinoso junto con el redondo menor tiene la misma función que es rotación externa del brazo. Mientras que a diferencia del redondo menor, el redondo mayor, que es el que está abajo que es este, se inserta en la corredera bicipital, en el labio interno específicamente. Y su función va a ser llevar el brazo hacia medial, por eso es que él es un aductor del brazo, no tiene nada que ver con la rotación. Este redondo mayor está enervado por el nervio subescapular inferior, mientras que el redondo menor es por el nervio circunflejo, que es el axilar. Ahora en el siguiente video que ustedes van a ver, vamos a hablar de lo que es el manguito de los rotadores, que es una estructura de músculo tendinosa formada por cuatro músculos. Esos cuatro músculos ya los hemos visto, que son justamente el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. El redondo mayor no forma parte del manguito rotador, porque su función no es rotar. Les repito, manguito músculo tendinoso o manguito rotador es supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Eso siempre es importante que lo sepan en medicina. Entonces amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, dale like, me puedes seguir en Instagram en arroba juanpicio sánchez 1315. Aquí les dejo los links de más videos míos para que puedan verlos y no olviden entonces suscribirse. Muchísimas gracias por su colegio.